La soledad del pago en el mundo en mi alma te pida La soledad del pago en el mundo en mi alma te pida La soledad del pago en el mundo en mi alma te pida La soledad del pago en el mundo en mi alma te pida La soledad del pago en mi alma te pida La soledad del pago en mi alma te pida La soledad del pago en mi alma te pida La soledad del pago en mi alma te pida La soledad del pago en mi alma te pida La soledad del pago en mi alma te pida La soledad del pago en mi alma te pida La soledad del pago en mi alma te pida